Comenzamos con la primera de las informaciones, nos trasladamos a Presidencia Roque Senspeña y este robo que genera profunda indignación por los daños causados, sobre todo los daños porque estos delincuentes, estos rateros que ingresaron a la salita del barrio Nalá se llevaron hasta los saquitos de té, la azúcar, la hierba, generaron muchísimos inconvenientes para el normal desenvolvimiento de este espacio que brinda atención sanitaria a toda una comunidad de muchas necesidades, una comunidad muy vulnerable Ayer en el ingreso para comenzar las actividades de todos los días nos encontramos nuevamente con otro robo, donde rompieron la puerta de atrás, una puerta de madera creo que están las fotos, donde se ve que la partieron por la mitad y bueno, se llevaron nuevamente insumos, elementos de trabajo que son necesarios para el centro de salud Yo estoy a cargo de este centro de salud hace 10 años y hemos sufrido robos infinidades de veces ya perdí la cuenta, pero bueno, siempre estamos nuevamente empezando de nuevo tratamos de reforzar más el tema de seguridad, todo lo que sea las aberturas pero el delincuente de cualquier manera siempre encuentra la manera de ingresar No tenemos sereno y cámaras de seguridad no tenemos todo lo que ustedes ven que está construido en el centro de salud porque cuando comenzamos era un centro de salud bastante pequeño y de a poquito fuimos comprando insumos, haciendo refacciones, ampliando el centro de salud hemos hecho el muro perimetral toda la vuelta, colocado rejas en las aberturas pero ya te digo, igual no hay manera de frenar estos hechos, estas situaciones muchas veces no tiran para abajo pero después comenzamos de nuevo y bueno, seguimos porque es un centro de salud que no solo atiende a la población del área programática de acá del Nalá sino que también a los barrios vecinos hasta ahora no recuperamos nada, por ahí si ve la comunidad en general o sea, todos a Espeña, por favor, si tienen novedades de algo que se acerquen y que nos avisen porque son elementos que por ahí nosotros tenemos que volver a juntar plata para poder comprar de nuevo cuando quizás podríamos haber comprado otra cosa así que, que no compren cosas robadas y que traten de avisarnos y así poder recuperar algo por lo menos ¡Gracias! ¡Gracias!